qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero enseñarles o mostrarles una manera o cómo hacer que de pronto mover sus mercancías las cosas que minen o objetos valiosos en el juego listo esto pues en la teoría es muy sencillo simplemente coges una nave que tenga la carga suficiente pones tus cosas te las llevas del sitio a al sitio b listo esa es como la teoría inicial muy fácil muy sencilla pero el problema es que en el juego si no lo saben o si no lo han visto existen ciertos sistemas o existen también ciertas corporaciones o grupos de personas que se dedican a escanear las naves de carga y destruirlas según lo que lleven si esto con qué objetivo no sólo con el objetivo de pronto de simplemente fastidiarte y sacarte un mal rato sino que pues al momento de que se destruye la nave pues existe cierta posibilidad de que se dropee parte de lo que llevas vale entonces esta gente pues ya tiene sus cálculos sabe cuántas naves necesita sabe cuántas bueno tiene el cálculo exacto de que se necesita vale entonces ellos saben por ejemplo que para tirar un charón sé que es un freighter es el freighter de los caldario vamos a observarlo acá si esto esto es por poner un ejemplo por ejemplo para tirar esta nave que es un charón que es una nave enorme que lleva billones puede llevar billones de ISK en materiales llámense naves llámense rigs módulos munición etcétera porque tiene una capacidad enorme de casi 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 un millón y medio de metros cúbicos con el nivel máximo y los expande cargo hold de nivel de tier 2 pueden usar 40 catalyst que las vamos a ver acá también son galentes son destructores galente acá están perdón acá están el catalyst con 40 catalyst tiran una charón si la charón divinamente puede costar cargada 20 30 40 billones y a ellos en nave sólo les ha costado quizás 10 o 20 millones ven entonces es un negocio muy rentable a veces fallan a veces se equivocan de pronto en el daño que tienen que meter pero es muy raro esa es una opción la otra es que en los en los mercados principales en los trade hood principales como es jita que es el principal de todo el juego cada zona tiene su trade hood vale para los que no los conocen entonces está jita está en la zona caldari en la zona amar ahí el mercado está en amar valga la redundancia es un sistema que se llama así en la zona galente estado dixie y en la zona min matar está heng y reyns vale son ahí tienen dos pero el principal por el que se mueve casi que el 90 por ciento del flujo del comercio y sobre los precios que se manejan en nullsec warhol y demás es jita listo hay otras naves que son los tornado que son naves min matar vamos a verlos acá rápidamente acá está el buen tornado que con una sola ronda con un solo disparo pueden destruirte cualquier carguero t1 sí que son las naves industriales que están acá llámese order llámese mamut guret taira badger no importa cualquier nave de esas por más tanqueado que vaya te va a destruir de un solo disparo entonces ahora la pregunta que muchos harán es bueno si me pueden destruir de un solo disparo cómo puedo hacer para mover mis cosas un poco más seguro vale hay varias opciones la primera es procuren no llevar su nave con un valor muy exagerado de carga si es decir por ejemplo en en esta red que es la que uso le caben tres mil metros cúbicos no importa que vaya a tope de metros cúbicos puedo llevarla full lo importante es que está esta mercancía o esto que llevo no supere cierto valor yo intento no mover y es muy riesgoso mover más de 50 a 60 millones en naves de transporte t1 no importa que nave sea vale no importa qué tan tanqueada esté igual los tornados se las destruyen de un solo tiro vale lo siguiente es como fitear las naves de transporte si es cierto que por más que intentemos hacer algo no vamos a lograr salvar una nave pero hay cosas que podemos hacer que nos van a a dar un poco más opciones de sobrevivir si por ejemplo esta nave tiene una línea una alineación muy rápida de 4,1 segundos gracias a todos estos módulos que están acá si no serían 8.34 esto es vital porque entre más tiempo me quede yo más más expuesto estoy a morir si entonces es vital que nuestras naves alinean rápido no es que por mandatario por mandatario disculpenme por mandato tengan que tener estado estos módulos pero si es muy recomendable yo le pongo siempre un damage control estos a veces hay no es que no me da tanta resistencia al escudo es que yo no sé qué pero en hay ocasiones en las que esto puede hacerte la diferencia si acá pueden ver que tiene 18 mil puntos de vida si se lo quito queda en 14 mil vale entonces si vale la pena estos anillos perdón estos rigs de acá estos rigs de acá lo que nos hacen es que la velocidad como me muevo en el warpeo o sea cuando tú warpeas todas las naves tienen una velocidad esta se mueve con estos rigs a 7 unidades astronómicas por segundo si yo no los tuviera se movería a 4 esto quiere decir por ejemplo si me vengo a arpear de una gate a la siguiente que el enemigo o la persona que me quiera piratear se warpea a la siguiente gate y me está esperando allá vale esto puede representar pues de que voy a llegar antes y puedo tener opciones de sobrevivir además pues que como lo que yo quiero decir rápido entonces entre menos me demore entre sistema y sistema pues es mejor y pues acá le subí le puse escudos resistencia escudo esto es un tanqueo pasivo a escudo si como pueden ver esto es lo que me da gran parte de mi resistencia traté de equilibrar un poquito las resistencias pues no son perfectas porque obviamente todas las naves siempre van a tener un un como un hueco un algún una debilidad según él según la raza si siempre va a haber como un pequeño hueco un daño que te va a entrar más pero pues esto es más como para intentar sobrevivir de pronto hay veces que hay npcs en las gates y cosas así vale entonces traten de armar sus naves lo lo más rápidas y lo más los más tanques y lo más baratas posibles y que sean económicas porque son probablemente naves que van a morir listo conozcan la nave conozcan su nave que hace cuáles son sus pros cuáles son sus contras tengan en cuenta que de cada nave industrial que hay hay una nave que es más rápida y hay una que aguanta un poco más si por ejemplo en los caldari la nave de transporte rápido es la badger y la que tanquea un poquito más es la taira listo pero igual tengan presente por ejemplo los galente tienen la ventaja que tienen naves especializadas según para qué cosa listo entonces pues está la nereus que estás normalita está la críos que la críos es para mover el mineral reprocesado llámese tritanium mexalium sidrina isogen noxium megacite todo eso lo puede mover la críos tiene una bahía de carga específica para eso mucho más grande de lo que podríamos llevar de pronto en otras naves por ejemplo lleva 47 mil 300 metros cúbicos de mineral reprocesado lo cual es un montón consejo aunque ustedes puedan llenar una críos no la muevan con cargada por completo para ir a vender si estas naves son más como para mover el mineral de la estación donde yo reproceso a la estación donde yo fabricó pero no muevan esta nave full cargada porque se la van a destruir con solo verla si la epitial por ejemplo es para mover todo el tema de planetari también tiene una capacidad enorme pueden mover hasta 100 o 200 millones en planetari depende de qué tier pero por favor no lo lleven a vender en estas naves porque son naves que mueren de un solo disparo si si no quieren perder sus mercancías no lo hagan la miasmos mueve mineral el que minan valga la redundancia puede ser veldespar piroxeres isoge piroxeres plagioclase arcon o respoduma y bueno cualquier mineral de estos bien sea tal cual como lo minan o comprimido si tiene un espacio muy muy grande también mueve una cantidad muy enorme de mineral pero por favor no lo muevan para vender en estas naves estas digamos que yo veo que su función o la idea de estas naves es mover de una estación a otra de una manera más cómoda a no ser que tengamos un un freighter ya en estos y pues lo mueve es fácil de una estación a otra listo la iteron mar 5 puede llevar cualquier cosa y pues tiene una capacidad de carga mucho mayor a las del resto del juego y los min matar también tienen una nave especial que es la order que esta es para mover munición cat booster misiles cargas híbridas bueno etcétera todo lo que sea munición esta nave tiene una variedad de carga especial pero es la misma recomendación no las muevan llenas a tope traten de moverlas siempre con una capacidad más limitada más pequeña si para evitar de pronto ser destruidos ya por último consejo para terminar si tienen muchas cosas que mover es muy valioso y de pronto les da miedo utilicen servicios de freighter si hay alianzas hay corporaciones que se dedican a mover los ítems de los jugadores de un punto a a un punto b a través de contratos de transporte como los hacemos vamos a nuestro vamos a buscar nuestros ítems no tienen que estar necesariamente acá le vamos a dar acá clic derecho crear contrato cuando sale el contrato yo le doy acá en courier y pues ya según lo que haya acordado con la persona que me va a mover las las mercancías pues pongo el pongo el nombre de la corporación o de la persona bueno etcétera cada servicio de ellos de freighter hay un freighter maneja sus propias su propia mecánica aunque a la final es lo mismo por lo general se hace a nombre de la corporación ellos te dicen que te cobran 10 20 30 40 50 100 millones dependiendo de la cantidad de carga que lleves y del valor y adicional ellos tienen que tener como un isk para asegurar tus mercancías y entonces tú dices listo mira el seguro de mis mercancías es de un billón por decir algo entonces pues si por algún motivo ellos llegan a morir los llegan a matar los llegan a gankear y pierden tu mercancía tú automáticamente recibes ese isk en tu wallet si no es que si él te la quiere pagar no el juego automáticamente te la deposita en tu wallet porque ya esa ss y sk está asegurado entonces es una manera de mover muchas mercancías mucho material de una manera relativamente segura porque pues o te llega la mercancía la mercancía o simplemente te llega el isk pero tú no vas a perder listo esto pues aparte de ahorrarnos de pronto morir nos ahorra muchísimo tiempo porque realmente llevar un freighter es muy tedioso es muy difícil y pues hay ciertas zonas donde se suele donde suele haber muchos piratas y te suele enganquear como por ejemplo niarja que es una zona es como un cuello de botella es el un sistema 0.5 que se encuentra para pasar de la zona caldari a la zona amar por ejemplo si todos los sistemas todas las regiones tienen esa es a esos cuellos de botella que les llamo yo estos expande cargo hold eviten usarlos al máximo en sus naves máximo sea si tienen una nave que la utilizan para mover mercancías de una estación a otra dentro del mismo sistema úsenlos pero de resto eviten usarlos al máximo porque por pereza por querer mover todo de un solo golpe es que solemos cometer errores cargamos mucho la nave y pues nos van a destruir además que esto sino si nosotros leemos bien incrementa la capacidad de carga digamos que disminuyendo la velocidad máxima y la fuerza del hulk es decir vamos a hacer mucho más blandos y si no le meto uno sino cinco como como los tengo acá en este caso pues lógicamente va a ser muy lenta y muy de papel mi nave y pues van a va a morir instantáneamente listo cuando lleguen a las estaciones traten de warpear siempre a cero no no usen el piloto automático nunca usen el piloto automático porque eso lo que hace es que los warpea a si no recuerdo mal 10 kilómetros de la gate y a partir de esos 10 kilómetros empieza a ir digamos que entre comillas a pie es decir solo con la velocidad normal de la nave no warpeando entonces por favor eviten en lo posible o sea no lo usen el piloto automático en este juego no es para usarlo van a morir si van solos en una cápsula con piloto automático la gente los va a matar solo por matarlos solo por pereza listo entonces por favor no usen el piloto automático traten de fitear bien sus naves lo mejor que puedan eviten mover grandes cantidades de isk en un solo viaje y adicional si ya es demasiado usen un servicio de freighter como por ejemplo black frog red frog hay varios servicios pueden buscar también en los foros oficiales de leve online hay hay gente pues que ofrece ese tipo de servicios tienen sus páginas y demás entonces es otra opción listo eso sería todo por el vídeo de hoy espero les sirva espero puedan viajar un poco más seguros y tratar de tener un poco más de seguridad en sus en sus viajes y moviendo sus ítems a través del juego y darle denle like si les gustó el vídeo cualquier idea que tengan cualquier sugerencia por favor déjenla en los comentarios siempre estoy atento leyendo de pronto cualquier inquietud o sugerencia o idea para un nuevo vídeo y les recuerdo que tenemos un disco una pequeña comunidad en disco sobre leve online pues también jugamos otras cosas pero pues la idea es que principalmente sea para el leve para las personas que quieran aprender no quieran estar solas pueden pasarse por el disco el enlace se los dejo en la descripción y no siendo más entonces es todo por el vídeo de hoy y hasta la próxima